A continuación, le mostramos más imágenes que llegan hasta nuestro sector Yo Periodista. Se trata nuevamente del avión presidencial, el FAP 001, que despegó del aeropuerto del Alto. Estaría en Chimoré. Esta es la imagen que nos llega a nuestro sector Yo Periodista. Nos llega desde la pista del aeropuerto de Chimoré, en Yapacaní. El FAP 001, esto en el corazón del trópico Cochabambino. Son imágenes de hace instantes nada más que han llegado hasta nuestro sector Yo Periodista, hasta la redacción de Unitel. Reiteramos, FAP 001, avión presidencial que fue grabado hace minutos nada más despegando del aeropuerto internacional del Alto, ha llegado hasta Chimoré. Estas son las imágenes que nos llegan hasta el sector Yo Periodista. Aún no tenemos confirmación de si hubo algún recorrido en particular que haya realizado o si tiene algún destino para trasladarse luego de aterrizar en este lugar. Gracias por ver el video.